Quería entonces retomar lo que dejamos la vez pasada. Esta es la sexta conferencia que estamos organizando, pero la segunda en la que estamos hablando como de imágenes icónicas de la fotografía costarricense. Para esta charla además quiero decir claramente que es muy difícil resumir en solamente dos actividades de una hora imágenes que se han ido creando desde hace casi 200 años, pero vamos a tratar de hacer un resumen que espero que sea muy entretenido y que les ayude a viajar en el tiempo igual que lo hemos hecho nosotras al construir todo esto. Quiero también explicar que hemos hecho como una clasificación de las imágenes y del material que vamos a compartir, como seleccionando algunos sucesos, eventos históricos, deportivos, algunas partes políticas, aunque en esa parte creo que no vamos a entrar tanto porque se acercan las elecciones, entonces mejor dejamos eso un poco tranquilo. Vamos a hablar sobre también algunos fenómenos naturales y van a aparecer los nombres de algunos personajes de Costa Rica. Le agradecemos también a todas las personas que quieran continuar aportando información porque en realidad lo que estamos haciendo, como lo mencioné en la actividad anterior, es haciendo una construcción colectiva que al final de cuentas va a ser un aporte que hacemos al patrimonio de Costa Rica. Así que creo que es muy bonito que participemos de esta experiencia conociendo esta información. En la primera charla hablamos de las primeras fotos de Costa Rica hasta el año 1984 y ahora vamos a hacer un retroceso en el tiempo porque nos llegó un material que nos parece muy valioso de compartir hoy con ustedes.